Buenas noches, buenas noches, Pablo Gerardo Matamoros, un placer saludarle a esta hora, estamos completamente en vivo desde los juzgados acá en Tegucigalpa. Mire, ya ha iniciado la audiencia de declaración de imputado para tres personas, pero la jueza con jurisdicción nacional, hablamos de la abogada Liz María Núñez, ha sido enviada a Cefas, allá en Támaras. Repetimos la información a esta hora de la noche, la abogada con jurisdicción nacional, la jueza Liz María Núñez, ha sido enviada a la Penitenciaría Nacional, ubicada en Cefas, porque tendrá que presentarse el día sábado a las 10 de la mañana, a la audiencia inicial ante su colega, que de igual forma tiene jurisdicción nacional. A esta hora de la noche, Pablo Gerardo, se encuentran en la audiencia de declaración de imputado, las otras tres personas que de igual manera fueron capturadas en la Corte Suprema de Justicia, en horas de la mañana, nos referimos al joven Erlon David Mengíbar, quien es el actual secretario de lo contencioso administrativo en la Corte Suprema de Justicia, porque esta persona estaba siendo acusada, según el requerimiento librado por parte del Ministerio Público, de ser el encargado de presionar para que se agilizaran los trámites en cuanto a las demandas, y por ahí pues le daban alguna parte a él, según lo que ha vertido el Ministerio Público. Pero de igual forma se encuentra la joven Jenny Petra Seidal Argueta y Adela Elizabeth Sánchez, que se encuentran en la audiencia de declaración de imputados. Estamos a la espera nosotros de declararse, igual pues que ya se le ha dado a la abogada una detención judicial para saber si son enviados desde luego el joven a la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto o las demás damas de igual forma a la cárcel de mujeres ubicadas en Támara. Pablo, estamos a la expectativa para que finalice esta audiencia acá en los juzgados en Francisco Morazán, porque ya ha pasado las 7 de la noche y estamos hablando prácticamente de las 8 de la mañana que estamos dándole seguimiento nosotros a través de Hable como habla desde el momento de la captura, el traslado a la ATIC, la reseña en el Core 7 y ahora pues que se encuentran acá en los juzgados en la granja en Francisco Morazán. Estaremos a la expectativa, Pablo, porque en un par de minutos, unos 10 a 15 minutos ya estaría finalizando esta audiencia de declaración de imputados para estas tres personas porque ya a la abogada Liz Núñez ha sido enviada a la cárcel de mujeres ubicada en Támara. Pablo Gerardo. Bueno, Alex, Cáceres ya primero fue la jueza que ya la mandaron a la cárcel de Támara, pero también en este momento cuántas personas hay ahí en los juzgados unificados de lo penal en Comayagüela. Acá se encuentran tres personas, Pablo. Resultado de esta operación fueron capturadas cinco personas, pero la otra fue detenida en la ceiba Atlántida, que nos imaginamos que Johnny y Ramón Maldonado con la efectividad de su trabajo ya han de saber los resultados en la audiencia allá en la ceiba porque ya se celebró la audiencia contra la otra persona que fue detenida allá en Atlántida. Hablamos de la abogada que de igual forma fue en el operativo que se dio en horas de la mañana por parte del Ministerio Público y los miembros de la Agencia Técnica de Investigación Criminal, la abogada Jasmine Zamara Dubón. Ella fue capturada allá en la ceiba Atlántida, que es la quinta persona implicada en este operativo. Actualmente, a esta hora de la noche, Pablo Gerardo, se encuentran tres personas acá en los juzgados en Francisco Morazán porque en todo el operativo fueron cinco personas, cuatro acá en Tegucigalpa y la persona que fue capturada en la ceiba. Estamos a la expectativa porque estaría concluyendo ya en unos cinco minutos esta audiencia de declaración de imputados donde se encuentran dos damas y un caballero recluidos a esta hora de la noche frente a un juez de jurisdicción, bueno, no de jurisdicción nacional porque la persona que estaba detenida era una de las juezas que fungía con competencia nacional, pero lastimosamente habrá que ver, Pablo Gerardo, en la audiencia inicial porque tiene problemas de salud esta abogada y se encuentra en proceso de recuperación. Habrá que ver si se toma en cuenta por parte de su colega. Estaremos a la expectativa, Pablo Gerardo, en breves minutos de dársele una detención judicial a estas personas o desde luego medidas distintas a la prisión para que se puedan defender completamente en libertad según manda el proceso y las leyes de nuestro país. Pablo Gerardo. Ahora, Alex, me parece que no es prudente mandar a una jueza a la cárcel de mujeres porque muchas personas de las que están ahí quien las pudo enviar a este lugar es la misma jueza. Bien, las pudieron llevar a otro lugar neutral, más que todo para la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Y ahí se encuentran personas a las cuales ella pues las envió precisamente con detención o con procesos judiciales la abogada Liz María Núñez, pero así lo ha determinado su colega que de igual forma fungía allá en el primer batallón porque allá se realizó la audiencia. No se fue enviada al primer batallón, Pablo, porque no hay todavía un proceso judicial ya abierto. Recuerde que estos solo son los primeros seis días antes de la audiencia inicial y están unas celdas pues desde luego con todo el cuidado necesario y vigilada todavía por las autoridades desde luego que son las encargadas del traslado. Una vez ya concluyan los seis días que es la audiencia inicial, el día sábado a las 10 de la mañana posiblemente pues se podría solicitar una prisión por lo menos en el primer batallón que sea diferente a estar recluida en la cárcel de mujeres porque esto sería por precaución porque desde luego ella ya ha tocado temas delicados incluso narcotráfico, estafa y otros delitos incluso del seguro social. Hace unos días Pablo Gerardo se envió a una persona a la cárcel de mujeres y se la estará encontrando seguramente ahí pero serán las autoridades que determinen al final si la dejan recluida en el batallón o continúa de darse pues un auto de formal procesamiento el día sábado recluida en la cárcel de mujeres ubicada en Támara.